...que por primera vez Denise Dresser no se salió con la suya. Ya sabía que la reacción iba a ser así. Resulta que varios magistrados determinaron que la reguetonera Denise Dresser ejerció violencia política en razón de género en contra de la diputada en la circunstancia Andrea Chávez que mire yo me sostengo, considero que en algún momento se convertirá en presidenta de México. Vamos a, si me permite el querido Héctor, vamos a poner el tuit que emite en primer lugar Andrea Chávez para que la gente pueda ver, se lo mandé hace rato, es un tuit un poco largo, lo voy a tratar de leer directamente desde mi teléfono, pero sí comentarle a usted que esta circunstancia vaya que está sacando chispas en estos momentos. Andrea Chávez, vamos a ver, lo que dice mucha gente aquí que tiene respaldo, se dice ya es oficial, Denise Dresser cometió violencia política de género en mi contra, así lo determinó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según las y los magistrados, sus palabras en televisión, donde me invento un noviazgo con el dirigente, un dirigente político al que según ella debo mi cargo, estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal basadas en estereotipos de género, vulnerando mis derechos políticos electorales, con ataques a mi vida privada y a mi condición de mujer. Para reparar el daño que buscó causar a mi carrera, a mi familia, a mi pareja, a su propia hija y a todas las mujeres que hacemos política, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado las siguientes sanciones. Denise Dresser deberá pagar una multa de 20 mil 748 pesos, que para ella 20 mil pesos, ese 22 mil pesos no es nada, ¿no? Te atito para ella, es lo que se gasta con broso en una cena. Denise Dresser deberá disculparse públicamente conmigo, dice Andrea Chávez. Denise Dresser deberá tomar un curso sobre violencia de género para que abandone sus actitudes misóginas con las que busca dañar a otras mujeres, además deberá pagarlo ella. Cuatro, Denise Dresser estará inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género durante un año. Y sí, aunque le duela a Denise Dresser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y con dignidad. Es lo que plantea Andrea Chávez, pero ¿sabe qué? ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí tiene la voz del pueblo que es la voz de la comunidad de Jaime. ¡Bravo! 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 Próxima gobernadora de su nuevo presidente. Ella está buscando ser senadora de la República, también se ha planteado que podría ser en algún momento gobernadora, y para muchos en algún momento su carrera en el futuro, ser presidenta. Pero mire, ya hay también reacciones de Denise Dresser, aquí en Sin Censura, ya lo sabe usted, todos tienen voz. Y también le puede disculparse con la gobernadora del Estado de México. Y tal vez, bueno, tal vez deba hacer eso también Denise Dresser porque también hizo unos planteamientos muy fuertes, no solo misóginos, sino racistas en contra de la maestra Delfina Gómez. Pero mire, permítame, permítame, le comento lo que responde Denise Dresser a sus redes sociales. Dice, las mujeres a veces podemos equivocarnos en el uso de ciertas palabras y caer en lo que la autoridad electoral clasifica como violencia política de género. En este estricto sentido, le ofrezco una disculpa a Andrea Chávez, pero también alerto sobre lo siguiente. El tema que motivó mi comentario sobre el uso indebido de un avión gubernamental para trasladar a sus familiares sigue sin aclararse debidamente. Dos, la diputada del partido Morena no demandó a nadie más, a pesar de las decenas de columnas, comentarios, memes explícitamente violentos sobre el tema controvertido. Qué vil, qué ruín, pero bueno. Tres, hace poco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Ricardo Solenas Pliego por violencia política de género contra Zitlali Hernández, a pesar de las agresiones sistemáticas en su contra. El tribunal, al parecer, tiene criterios distintos, inexplicable e inconsistente sobre lo que considera violencia de política de género. Muy vil, muy ruín este mensaje de la, pues, regetonera de 2013. Dice, se está asentando un precedente peligroso por parte de la autoridad electoral, donde cualquier palabra pronunciada, fiscalizada y sacada de contexto puede llevar a sanciones desproporcionadas, como ser colocada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Morena puede usar el argumento de, este argumento de violencia política en razón de género, para limitar el cuestionamiento legítimo a mujeres candidatas o funcionales. Que es lo que, miren, esto que dice Denise Recer ya, da una flojera, permítame decirlo con mucho respeto para ustedes, pero da una hueva leera Denise Recer, honestamente. Sí, exactamente, hay algo en lo que no se equivoca. Muchas políticas y políticos utilizan este argumento porque son los cobardes, como la, pues, alcaldesa, con licencia de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, que tiene una demanda en contra de sin censura, precisamente por violencia política en función de género. Pero, se debe, señoras y señores, a esas meras críticas que hemos realizado en este espacio, ante sus escándalos, ante su gestión verdaderamente lamentable, pero para ella, bueno, pues, se trata de violencia política en razón de género. ¿O saben quién? Pues la preferida de todos ustedes, de todas ustedes, Xochitl Galvez. ¡Gelatina, gelatina, gelatina, gelatina!